Hola, ¿qué tal, chicos, chicas? Por fin, por fin, toca hacer el top de las mejores películas de 2022, los mejores estrenos de 2022. Y de entrada, de entrada, hay que decir tres cosas, rápidas, rápidas. La primera es que es culpa mía haber ido tan tarde en el top este año, pero es que no os podéis imaginar lo liado que he estado este diciembre y os cuento por qué, os cuento por qué, porque estaba acabando mi primer libro, lo tenía que entregar el 1, o sea, esto es verídico, lo tenía que entregar el 1 de enero, pero, sin embargo, ya estaba en preventa en diciembre, lo más que no lo sabe nadie porque yo no lo dije, y entonces era una ansiedad terrible estar escribiendo un libro que no estaba acabado y verlo en preventa. Sale el mes que viene, el 22 de febrero, se llama Una película para cada año de tu vida, es un libro que me ha dejado en la piel, espero que os encante, pero es la culpa de que me haya retrasado con el top. Os pido disculpas. Segundo, esto ya lo tendríais que saber, es un top de las mejores películas de 2022, pero no es un top de las mejores películas producidas en 2022, sino un top de las mejores películas, estrenadas en España en 2022. ¿Por qué lo hago así? No sé, de momento lo he hecho así porque me daba mucha pena no meter en el top películas pues como Drive My Car, de Ryusuke Hamaguchi, como otras, no quiero hacer spoiler del top, porque no habían entrado en el top del año pasado porque se estrenaron en enero el año pasado en España, entonces me daba pena no hacerlo. Así que ese ha sido el patrón, películas estrenadas en España en 2022. Por eso, en este top no vais a encontrar mi película favorita del año real, que es Decision to Live, de Park Chan-Walk, porque se estrena ahora en España. O tampoco vais a encontrar Los Fabelman, de Steven Spielberg, con Babylon, de Damien Chazelle. Y, por último, la tercera. La tercera. La tercera es que es un top 50. Es exageradísimo, pero os juro que yo lo estaba haciendo y no me salí, no podía poner menos. No podía poner menos películas. Que no me ha entrado X, de Die West, por ejemplo, que me encanta. O Men, de Alex Garland, que me encanta. No han entrado. O Tenéis que venir a verla, de Jonás Trueba. No me ha entrado. O sea, no me han entrado pelis que gustaba y aún así me ha quedado un top enorme, que más que un top es un resumen del año. No sé. En todo caso, creo que ha quedado muy bonito. Creo que realmente lo vamos a disfrutar todos. Nosotros, Verónica y yo, que lo estamos haciendo aquí. Y vosotros, que nos estáis viendo ahora mismo. Así que, arrancamos con el top en 3, 2, 1... 50. Despidiendo a Young, de Kogonada, After Young. 2022 ha sido un año excelente para el realizador de origen coreano Kogonada, a quien el mundo descubrió con la magnífica Columbus, de 2017, y los devoradores de películas por sus ensayos cortos sobre cineastas, que los tiene de Ozu, de Besson, de Berman, de Hitchcock, etc. Este año estrenó serial completo en Apple TV+, Pachinko, y estrenó en España, tras su paso por Canisiches, despidiendo a Young. En un futuro cercano, una familia empieza a romperse al dejar de funcionar su asistente personal robotizado, Young. Será a través de los recuerdos guardados en el disco duro de Young, como el padre de la familia, un genial Colin Farrell, empezará a cuestionarse qué ha sido y, por lo tanto, qué va a ser de su vida. Haciendo de Despidiendo a Young, un sci-fi minimal existencialista exquisito. 49. La maternal, de Pilar Palomero. Dicen que la segunda película es muchísimo más complicada de hacer que la primera. Más si pensamos el exitazo que fue el debut en el campo del largometraje de la realizadora zaragozana Pilar Palomero, la sensacional Las Niñas, de 2020. Pues bien, en su segunda película, la maternal es aún mejor. Un relato empático con una protagonista apática. La joven Carla, tremenda la interpretación de la debutante Carla Quílez. Una niña de 14 años que va a parar un centro de acogida de madres adolescentes al haberse quedado embarazada de su mejor amigo. El retrato de Palomero, de este pequeño universo de niñas madres terriblemente maltratadas por la vida, es sincero, es directo, es bellísimo y logra hallar esperanza allá donde solo parece haber dolor. Las dinámicas de estreno de largometrajes en la era de las plataformas hace que muchas películas pasen totalmente desapercibidas aunque vengan de la mano de directores de la talla pues de Steven Soderbergh o de Ron Howard. Que Ron Howard ha estrenado también en 2022 una película tan chula como Trece Vidas y no se ha enterado ni Cristo. El caso de Soderbergh es similar. Kimmy es una producción de Warner estrenada directamente en HBO Max y muy poca gente la vio. Y es un crimen porque es una burrada. Con un guión del gran David Koepp, Soderbergh se pone la corbata de De Palma para narrar este ejercicio de suspense en el filo donde una mujer con agorafobia, Zoe Kravitz, descubre accidentalmente un crimen atroz y deberá enfrentarse sí o sí a sus miedos para tratar de hallar a los culpables. Soderbergh lleva años pasándoselo pirata haciendo lo que le da la real gana. Y yo que lo celebro. A día de hoy Rubén Oslund es el director sueco más laureado de Suecia tras los tótems de Inmar Berman y Víctor Schostrom, a los que no creo que les gustaría mucho las películas de Oslund, por otro lado. Con los años, el cineasta en un, creo yo, muy acertado giro ha ido alejándose del drama social janequiano para acercarse a una sátira que miraría tanto al surrealismo de Luis Buñuel como al despiporre de los Monty Python. Es probable que Oslund sea de la misma estirpe que aquellos que critica, burgueses ridículos con mucha pasta, y quizás también por ello sea tan estrambóticamente cruel con ellos. En el Triángulo de la Tristeza, ojo, segunda palma de oro para Oslund, que también la ganó por The Square en 2017, se adentra machete en boca en el mundo de la alta costura y los cruceros de lujo para dar forma a un pandemonium diarreico y vomitivo que uno no puede dejar de ver sin troncharse de risa. 46, Pinocho de Guillermo del Toro, de Guillermo del Toro, Guillermo del Toro es Pinocchio. Primer largometraje animado del maestro Guillermo del Toro tras experimentar con la animación en su serie Trollhunters de 2016. Claro que su Pinocho es otra cosa, un deliberadísimo ejercicio artesanal de stop motion clásica, acercando el cuento original de Carlo Collodi a su particular mundo fantástico donde la Segunda Guerra Mundial da cobertura empírica y moral a la odisea del niño marioneta enfrentándose a los peligros del mundo. Vaya, que el Pinocho de del Toro es un Pinocho antifascista y antivelicista, por lo que la película funciona perfectamente en sus dos niveles, ético y estético, así que es tan hermosa como emocionante. Gana por Kao en el primer round al otro Pinocho del 2022, el que dirigió Robert Zemeckis como remake en ficción real del clásico animado de Disney. 45, Ennio, de Giuseppe Tornatore. Ya os digo que las dos horas y media que Tornatore ha dedicado a esculpir en celuloide, es un decir, ya nadie usa celuloide, la leyenda del compositor Ennio Morricone me parece de largo su mejor película. Una larga entrevista con el compositor, otorgada poco antes de fallecer, ofrece un recorrido alucinante de su vastísima obra musical. Desde sus inicios como arreglista de temas melódicos para cruners como Johnny Fontana o Gino Paoli, hasta claro, su glorioso trabajo en el mundo de la música para cine. Ennio es un film didáctico, solo ver a Morricone tarareando sus temas ya es de orgasmo cinéfilo, pero además es profundamente romántico y es que la quemarropa de películas y composiciones que recorren la película son en sí misma una historia paralela del cine, perdón, del mejor cine y de la mejor música, salve maestro Ennio. 44, Raging Fire de Benny Chan, No Four. Un cáncer fulminante se nos llevó a los 58 años al director leyenda del cine de acción de Hong Kong, Benny Chan, pocas semanas después de finalizar el rodaje de la que es ya su última película, Raging Fire. Planteada como un vehículo de lucimiento de su estrella principal, el enorme Donnie Jen, que también es el responsable de todas las coreografías, de todas las peleas y persecuciones del film, Raging Fire nos devuelve al mejor cine de acción del lejano oriente, el que hacía John Boo en los 90, el que hacía Johnny Toe en los 2000. En la película, un grupo de polis buenos encabezados por Jen tratan de frenar a unos ex polis malos, activados en modo grupo salvaje, haciendo de Raging Fire la ensalada de tiros y hostias, más felizmente disfrutable de este año. 43, Top Gun Maverick de Joseph Kosinski, Sin ser yo del culto inmediato que ha despertado la última película de Tom Cruise, aquí el director es lo de menos, no nos engañemos, sí que me gustaría reconocerle a esta secuela, 30 años después del clásico de Tony Scott, Top Gun, que es del 86, su indudable valía como reformulación de una película de aventuras de delicioso aliento clásico. Y también me encanta que el argumento, ni mío y laxo, sea tan autoconsciente de que es una mera excusa para poder erigir esos 40 minutos finales de aventura bélica al límite, que en sí misma ya es una declaración de principios clara en defensa del cine artesanal, aquí el mayor FX es el propio cuerpo de Tom Cruise, enfrente de tanta película espectacular, clonada la una de la otra y donde el andamiaje digital parece ser la única razón de ser de las mismas. Y no miro a nadie, James Cameron, la 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 la, bueno, quizás sí, 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 soy un poco del culto a Tom Cruise. 42 Red Rocket de Sean Baker Aunque tiene películas anteriores, al cineasta de Nueva Jersey y Sean Baker, lo descubrimos por esa maravilla rodada con iPhones llamada Tangerine de 2015. Tras esta vino su consagración con la magnífica de Florida Project de 2017 y este año ha acabado de cerrar esta trilogía de magníficos perdedores ahogándose en su propia red de engaños con Red Rocket. En ella un ex actor porno, Mikey, al que da vida el ex actor porno Simon Rex, en una de las interpretaciones del año, en su regreso al hogar suburbial del que él mismo huyó, trata de rehacer su vida sin dejar nunca de complicársela terriblemente. Mikey no es un personaje en absoluto positivo, más bien lo contrario, el cómo hace Baker que sin embargo logremos empatizar con sus miserias es parte básica de la genialidad del director y de la película. 41. Smile de Parker Finn. Pequeña y magnífica película de terror no elevado, Smile, debut en la dirección del cineasta norteamericano Parker Finn, no se anda con chiquitas a la hora de trazar una historia brutal en sus momentos más terroríficos. Todos los crímenes son realmente bárbaros y tirando de polifonía no os perdáis tampoco Barbarian, otra de las cintas de terror del año que no ha entrado en el top también por muy poco. Smile acarrea una maldición por contagio que podría recordar a esa maravilla llamada It Follows 2014, pero que en su mecanismo interno resulta tan sencilla como efectiva. Si ves a alguien sonreír, prepárate porque vas a morir de forma atroz. Tiene unos cuantos jumpscares deliciosamente lúdicos y un final abominable que cualquier fan del género abrazará, bueno pues, con una gran sonrisa en la boca. 40. Unicorn Wars de Alberto Vázquez. El cineasta gallego Alberto Vázquez debería ya sonar a todo kiski fan de la animación. Él es el director de algunos de los mejores cortometrajes que se han rodado en nuestro país en los últimos años. Bird Boy de 2011, Sangre de Unicornio 2013, Homeless Home de 2020. Unicorn Wars sería su segundo largometraje tras esa burrada llamada Psiconautas, Los niños olvidados de 2015 y un paso más a la hora de construir ese particular mundo ultraviolento protagonizado por personajes tristes y solitarios. En Unicorn Wars una guerra cruenta entre unicornios y ositos acaba por transformarse en un film bélico fantástico que mezcla, a veces en una misma secuencia, lo escatológico con lo naif, cine gore pero en colores pastel. Al final se trata siempre de dejar en evidencia, por la vía de la metáfora más loca e imaginativa, la crueldad devastadora del hombre. Un genio, nuestro Alberto Vázquez. 39. Doctor Strange en el multiverso de la locura de Sam Raimi y Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Aunque Marvel esté en boxes tratando de reorganizar para su futuro inmediato la casa creada por Stan Lee, no ha dejado de producir contenido. Ahora, casi todas sus pelis y series han dado en el larguero de lo anodino. Su reinvención para superar su inmediato pasado es toda una incógnita a la que quizás podría dar respuesta a esta estupenda nueva aventura del Doctor Extraño, que en manos del orfebre Sam Raimi ha adquirido una personalidad maravillosa, dando forma a ese multiverso que promete traernos todo tipo de sorpresas a los fans de Los Vengadores, Los X-Men, Los Cuatro Fantásticos y demás superhéroes de Marvel. Esta película lleva el título Doctor Strange, pero la verdadera protagonista es la bruja escarlata que rota en canal y en modo supervillana nos brinda los mejores momentos de la misma. Normal, si es que se trata de Elizabeth Olsen. 38. El Extraño de Thomas M. Wright, The Stranger. Segundo largometraje del actor reconvertido en director Thomas M. Wright, El Extraño es uno de los thrillers más perversos y oscuros del 2022. Presentado en el Festival de Cannes, El Extraño es un relato de Paul infiltrado, el siempre sobrio Joel Edgerton, para tratar de cazar a un criminal abominable, el siempre creepy, y Sean Harris. Jugando con una narración en paralelo en distintos tiempos, la película se adentra en un terreno linchiano, jugando con imágenes abstractas, surrealistas, exquisitas, mientras va tejiendo esa opresiva y tétrica tela de araña con la que atrapar y devorar a su mosca monstruo, aunque uno nunca acaba de saber quién es en realidad la araña y quién la mosca. Está en Netflix, así que no perdáis el tiempo buscando cuáles son las series más vistas de la plataforma y atreveros a beber de este rico veneno. 37. El Agua, de Elena López Riera. Fue uno de los primeros avisos del 2022 de que el cine español este año iba a reventarlo todo. El Agua, debut en el largometraje de la directora alicantina Elena López Riera, que ya había dado buena prueba de su incontestable talento y realmente interesante mirada en su trabajo en corto, Pueblo 2015, Los que desean 2018. El Agua te golpea con intensidad, tanto en su retrato directo y emocionante de la juventud de la España de Pueblo actual como en su sinuoso misticismo. Casi os diría que la película llega a meterse en el terreno del folk horror. Todo ello mezclado con toques documentales donde el agua y la locura son el patrón que ila un relato de amor y dolor, de lazos de sangre y lazos de insania, que convergen en una película bastante única y completamente fascinante. Y ojo a Luna Pami es como emergente actriz principal. Toda una revelación. 36. Un polvo desafortunado o polvo loco de Radu Jude. No, espera, esto no lo puedo leer. A ver, Siri, le melo en rumano. La ganadora del Oso de Oro en el Festival de Berlín 2011. Una muestra sin duda heterogénea y sorprendente del nuevo cine rumano, desde el lado de la comedia, que los rumanos son más de dramas. Este mismo año, Christian Mungiu nos entregó uno brillante, RMN. Este polvo loco bajo su apariencia de sátira, también un poco la línea de Rubén Oslund, ofrece una crítica bestial a la sociedad rumana actual a la que acusa de cateta machista racista LGTB fóbica y negacionista, tomando como punto de partida el linchamiento a una profesora de primaria de la que se ha filtrado en internet un vídeo suyo, bueno, pues f***o con su marido a lo bestia. Lo más interesante y rupturista del film, por eso, es la media hora de diccionario de imágenes, también en clave de humor gangrenoso, que hay en su centro. La película es tremendamente exagerada, pero entre grito y grito te mete unas cuantas verdades sin vaselina. 35, Moon Edge Daydream de Brett Morgan. Impecable el trabajo del documentalista Brett Morgan, firmante de películas como El chico que conquistó Hollywood de 2002 y Cobain, Montage of Heck 2015, a la hora de dar forma a este rockumentary sobre el maestro David Bowie. Es impresionante cómo Morgan ha sabido organizar todo el ingente material existente sobre el músico, una de las estrellas más conocidas, respetadas y adoradas de la historia del pop, para luego acabar dándole forma en una especie de biopic no del artista, sino de su esencia, o sus esencias, que tuvo varias, Dick Stardust, el duque blanco, el hombre que cayó a la tierra, como si fuera la primera vez que nos lo cuentan, con el propio Bowie post-mortem como narrador y haciendo bailar imágenes de entrevistas, conciertos, descartes de videoclips y un lujoso etcétera que convierte a Moon Edge Daydream en un trip en toda regla. Y si os van los rockumentaries, no os perdáis la también sensacional Nick Cave This Match I Know To Be True de Andrew Dominic, estrenada este mismo año. 34, Ambulance, plan de huida de Michael Bay, Ambulance, vamos con una de mis filias, con una de mis lujurias, Michael Bay, Michael Bay además haciendo un remake de una película danesa que no conocía ni Cristo, Ambulancen de 2005, de Lauritz Munch-Petersen, y desatando toda su cacharrería de recursos narrativos, donde la única regla es que todo sea lo más espectacular posible. Jekyll y Hal y Jaya Abdul Matin II se apuntan a la fiesta como dos hermanastros en un atraco perfecto en desatinos que acaba por convertirse en una persecución adrenalínica por las calles de Los Ángeles, pues donde veis, se pasan las reglas de la física de Isaac Newton por donde le aprieta el calzoncillo Gucci, un desmadre de cabo a rabo divertidísimo que sin embargo se estrelló en taquilla porque a la gente se le está atrofiando cada vez más sin más el mal buen gusto. 33, EO de Jerzy Skolimovsky El padre de los nuevos cines en la Europa del Este, el enorme Jerzy Skolimovsky, a sus 84 años, nos ha entregado una de las películas más radicales y más alucinadas del año. Skolimovsky, que en la pasada década ya entregó maravillas, como Essential Killing 2010 o Eleven Minutes 2015, en EO invoca al espíritu de Robert Bresson por la vía del burro protagonista de Al azar de Baltasar 1966, pero únicamente en lo empírico, no en lo formal. Porque si bien como Bresson, EO hace un retrato bárbaro de la crueldad, el egoísmo y la insania del ser humano, en lo formal se mete directamente en terreno experimental, transformando sus imágenes en muchas ocasiones en una bofetada lisérgica abstracta y surrealista. 32 de Innocence, The Skill Bug, Ciri, una de las películas más infravaloradas del año y sin embargo, y sin duda, una de las mejores películas de terror de los últimos tiempos, The Innocence, Los Inocentes, dirigida por el noruego Skill Bug, su segundo largometraje como director y al que conocemos por ser el guionista habitual de Joachim Trier. Joachim Trier, que podía haber entrado en este top con uno de los hits indies del año, como es la peor persona del mundo. En The Innocence la aproximación al terror es brutalmente realista, unos niños de una urbanización adquieren distintos tipos de superpoderes y, bueno, como son niños, los usan de forma extremadamente aterradora. Más o menos, la película de superhéroes que podría haber surgido de la mente, de Michael Haneke. 31, El Pequeño Nicolás, de Amadine Fredon y Benjamin Massoube, Ciri. Le Petit Nicolás, que con atent por être heureux. Gracias, Ciri. El Pequeño Nicolás, surgido de los básicos libros infantiles, escrito por René Gossini, histórico, creador de Asterix y Obélix, y dibujados por Jean-Jacques Sempé. Cobra vida de nuevo en 2002 en una película magnífica, mezcla de portentoso biopic animado de sus autores y grites hits de las aventuras de nuestro héroe Nicolás. La película de Fredon y Massoube convierten a Gossini y Sempé al mismo tiempo en creadores y personajes, como si ellos mismos estuvieran escribiendo y dibujando junto al Pequeño Nicolás, dando forma a un relato emocionante y romántico en una de las cumbres de la animación del 2022. 30, Pacifiction, de Albert Serra, el realizador catalán, adorado en Francia, endiosado en Cannes. Por fin parece haber despertado algo que no sea la ira del respetable, gracias a su última película, Pacifiction, alejado, creo, pienso, en mi opinión, del carácter radical, rupturista, vanguardista de películas anteriores de Serra, como Honor de Caballería, de 2006, Alcándal Sussells, de 2008, La muerte de Luis XIV, de 2016. Pacifiction no nos traía un Serra domesticado, porque Serra es ingobernable, pero sí a un cineasta que ha sabido suavizar su discurso para así abrir el espectro de su público. Dicho y hecho, Pacifiction es la película de Serra con mayor taquilla en España y además tiene una de las mejores secuencias cinematográficas del año, la de la granola loca. Aunque claro, hay gente que lo único que quiere de Albert es hacerle pasar por una de las pruebas de... 29, Jackass Forever, de Jeff Tremaine. 22 años han pasado desde que Johnny Knoxville y compañía empezaron a autolesionarse los genitales en la serie producida por MTV Jackass del año 2000, dirigida por Tremaine y producida por Spike Jonze. Su salto al cine en 2002, Jackass la película, significó el inicio de la franquicia de tortas más cazurra y gañana de la historia del cine. Aunque a ver, esto cine, cine no es. Por más que los críticos queramos echarle prosopopeyas al slap shit que practican estos anormales, lo cierto es que Jackass es un seguido de sketches reales donde según te funcione el sentido del humor, te podrás reír una barbaridad viendo cómo estos chiflados infringen dolores ridículos a mansalva. En la era Twitch y TikTok, donde parecía que ya lo habíamos visto todo, los cincuentones de Jackass han sacado nueva película para demostrar que a locos no les gana nadie. Yo ni siquiera sé aún si me encanta o si me horroriza, así que mejor pasemos a... 28, Benediction, de Terence Davies. Tras su paso por el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, regresa a nuestras pantallas Terence Davies. ¡Terence Davies! Uno de los mejores directores de la historia del cine británico. Autor de obras maestras que, de no haberlas visto, deberíais meteros ya en vena. Hablo de películas como Voces Distantes, del 88, como La Casa de la Alegría, del 2000, como The Deep Blue Sea, de 2011. Gran retratista de mujeres, maestro del melodrama contenido sensible y elegante, en Benediction Davies nos entrega el biopic del poeta pacifista homosexual Siegfried Sassoon, en una época, la del periodo de entreguerras, donde estaba tan mal visto lo primero como lo segundo. Viajando hacia atrás y hacia adelante en el tiempo, Davies construye un relato modélico a base de pedazos de memoria y poesía, con la perfecta complicidad de sus actores, Jack Laudan y Peter Capaldi, dando vida a Sassoon en la juventud y en la vejez. 27, Armageddon Time, de James Gray. El Comigo Fage del maestro James Gray también pasó bastante desapercibido, tanto a su paso por el Festival de Cannes como en su llegada a las salas. Es cierto que Armageddon Time es una película más pequeña de lo que nos tiene acostumbrados Gray. Al fin y al cabo, él es el director de La Noche es Nuestra, de 2007, de Two Lovers, de 2008, de Zeta, La Ciudad Perdida, de 2016, tres de las mejores películas de este siglo. Pero aún así, Armageddon Time es una película bastante tremenda, muy política, que busca hablarnos de los problemas de la hora a través de los problemas de los años 70, y que ahonda su dramática en el terreno favorito de Gray, el de los lazos de sangre, el de la vida de los inmigrantes americanos, y en esta ocasión con una crítica contundente al racismo y en apoyo claro a la educación pública. A mi Gray siempre me tendrá entre los suyos. 26, Black Fon, de Scott Derrickson, de Black Fon. A Scott Derrickson lo apartaron de la secuela de Doctor Strange, así que regresó a lo que mejor se le da, a hacer películas de miedo de las buenas. Black Fon está basada en un relato de Joe Hill, quien ya no necesita que se le recuerde como el hijo de Stephen King, porque su escritura fantástica y terrorífica está haciéndose cada vez más hueco en el corazón de los fans del género. Derrickson repite con Ethan Hawke, que juntos hicieron esa barbaridad llamada Sinister en 2012, aquí con el actor dando vida a un aterrador secuestrador y asesino de niños. La aventura fantástica, también un punto de aire ochentero en la que el joven protagonista irá contactando con las antiguas víctimas del monstruo, es la forma que tiene Derrickson de equilibrar a la perfección horror y fantasía. Cogemos aire, ¿vale? Llevamos la mitad, llevamos la mitad, seguís ahí, seguís ahí, venga, 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 que no pare, que no pare el flow. ¿Cómo dice Tote King? ¿Flow? ¿Lo que será el flow sin ti? 25 Memoria de Apichatpong Verasetakul, la película más radical, vamos, de los últimos tiempos, cuyo visionado en Cannes 2021 me dejó tan catatónico que hizo que pasara todo el 2022 realizando no uno, sino dos a quemarropa dedicado a las slow movies, que Memoria ejemplifica desde su condición de película extrema. Apichatpong Verasetakul lleva años liderando la vanguardia del cine de autor con unas películas, es cierto, que no son para el estómago de cualquiera, dado que el uso del tiempo y los silencios en su cine son de una radicalidad ciertamente audaz. Pero si os atrevéis, echarle una mirada a su cine. Quizás empezando por Blissfully Yours, de 2002. Quizás por Tropical Malady, de 2004. Antes de llegar a esta cristalización de su estilo, que es Memoria y que está protagonizada por Tilda Swinton. Así, se os abrirán las puertas de Un Mundo Nuevo. El mismo que se abrió para los que disfrutaron en su día, pues, La Aventura, de Michelangelo Antonioni. 24, Pic, de Michael Sarnowski. No conocía a Michael Sarnowski hasta que me enfrenté a su debut en el largometraje, esta gloriosa Pic. Pero desde ya es uno de mis mejores amigos cinematográficos. Por varias razones. La primera, por contar con Nicolas Cage. ¿Quién más podía haber hecho este papel? Nadie, solo Nicolas Cage, el mejor actor de la historia del cine. Y punto. La segunda, por trazar un argumento que recuerda a John Wick. Alguien secuestra al cerdo trufero de Nicolas Cage. Y este buscará recuperarlo pese a quien pese. Tremendo. Y tercero, porque lo que parece una vendetta loquísima, acaba por ser un film súper negro. Adentrándose en el submundo oscuro de la alta cocina. Y donde la fuerza dramática acaba disparándose, probablemente, en la dirección más inesperada posible. Una gran sorpresa, cosa que no fue... 23. Sin novedad en el frente, de Eduard Berger. Invest en Nix Neues. Porque era una verdad a gritos que tarde o temprano el realizador alemán Eduard Berger iba a petarlo, pero bien. Las pruebas. Su inmejorable miniserie Patrick Melrose, de 2018. Que si no la habéis visto, ya tenéis deberes. Berger vuelve a adaptar el libro homónimo de Elrich Maria Remark, que los muy cafeteros ya conocerían por sus dos adaptaciones clásicas precedentes. La de Lewis Milestone, en 1930, y la de Delbert Mann, en 1979. Sin novedad en el frente, en manos de Berger, es una película bélica terrorífica, que ahonda con lujuria estética en el gran drama humano que es la guerra. En este caso, la carnicería que resultó la guerra de trincheras en la Primera Guerra Mundial. Berger tira de talonario de Netflix para que su gran película bélica no tenga nada que envidiar a las que le llegan hechas desde Hollywood. Toda la épica anti-belicista del género está aquí puesta en escena con tanto mimo como espectacularidad, lo que me habría gustado verla en el cine. 22. Blonde. Andrew Dominic. Una de las películas más polémicas del año, Blonde, biopic ficticio de Marilyn Monroe, según esa novela magistral que escribió la enorme Joyce Carol O.H. Mi falso biopic novelado favorito, junto al de Lee Harvey Oswald en Libra, de donde li yo. Andrew Dominic convierte la novela feminista de O.H. en la que la actriz de Con faldas y a lo loco es pisoteada, maltratada y violada por todos los hombres que la rodean, en una película de espíritu suicida, probando todo tipo de texturas y formatos, mimetizando fotografías de la época, transmutándolas en imágenes en movimiento. No todo funciona en Blonde, que a veces Dominic se pasa a tres pueblos, pero cuando acierta es prácticamente vanguardista, y si no te convence por sus formas, lo hará por el increíble trabajo que hace Ana de Armas, que ha nacido una estrella. 21. Chip y Chop. Los guardianes rescatadores de Akiba Shaffer. Chip and Dale Rescue Rangers. Una de las grandes alegrías del año, la resurrección de las ardillas, Chip y Chop, Chip and Dale en su nombre original, en forma de largometraje que cruza animación con ficción real. Bueno, para ser exactos habría que decir que cruza distintos tipos de animación con ficción real, porque de formatos y referencias metas, va la cosa en este quien engañó a Roger Rabbit del siglo XXI. Un cóctel divertidísimo, inteligentísimo y en sí mismo bastante terrorista, ese Peter Pan convertido en villano, que junta personajes de todo el universo Disney para trazar una aventura en disloque continuo, a medio camino de la multiformida animada del asombroso mundo de Gumball y la fascinación por deconstruir y reconstruir su propio relato a lo La Legopelícula 2014. Y todo ello firmado por el director de Popstar. No se puede pedir más. 20. Las ilusiones perdidas de Xavier Giannoli. Illusions perdues. Modélica adaptación a cargo del realizador francés Xavier Giannoli, el director de Madame Marguerite 2015, del clásico de Honoré de Balzac Las ilusiones perdidas, de 1836, que se incluyen dentro de su capital, la comedia humana. La modernísima novela de Balzac cuenta la historia de Lucien Charton, un joven poeta de provincias que se muda a París para vivir del amor y de la literatura, y tanto uno como otro resulta en un fiasco, por lo que tiene que poner su pluma al servicio de otros, convirtiéndose en un despiadado crítico literario que acabará convulsionando a la sociedad de su época. La película de Giannoli es tan afilada que como te despistes, te parte en dos, en uno de sus demoledores mandobles morales. Porque esa ilusión perdida en el siglo XIX de lo que nos está hablando es del periodismo y la crítica en el siglo XXI. 19 hasta los huesos de Luca Guadañino, Bonsant All, el malas tierras caníbal, el realizador siciliano imparable Luca Guadañino, vuelve a mostrarse como uno de los cineastas más sensibles y con mejor mirada a la hora de retratar las historias de amor y desamor de los y la juventud contemporánea. En hasta los huesos nos cuenta la historia de amor y hambre entre dos caníbales, Lee, Timothée Chalamet, de nuevo con Guadañino tras el megahit Call Me By Your Name de 2017, y Maren, una increíble Tyler Russell. Pero aquí el canibalismo está entendido como si de unos vampiros se tratara. Su condición no es vicio, es enfermedad con sanguínea, por lo que todo resulta muchísimo más romántico sin dejar de ser espeluznante. Road movie doliente, acechada por monstruos amenazantes agazapados en cada curva, que cuando tiene que sangrar, sangra borbotones, es una prueba más del exquisito talento de Guadañino a la hora de poner en escena el temblor del cuerpo joven cercano al punto de ruptura. Esta peli hay que devorarla. 18, Apolo 10 y medio, una infancia espacial de Richard Linklater, Apolo 10 and a half, A Space Age Adventure. Otro coming of age, ahora de Richard Linklater, maestro del tiempo encapsulado y perfecto retratista de las esencias de un pasado idealizado más que vivido, recordemos sus obras maestros al respecto, movida del 76, del 93 y todos queremos algo, de 2016, posee la peculiaridad de que es animado. Es una película de dibujos animados que se aleja de la experimentación con la rotoscopia que Linklater empleó, por ejemplo, en Ascanner Darkly, de 2006, para adentrarse en una animación más clásica en las formas, pero igualmente alucinante en su cuerpo narrativo. Aquí la memoria caprichosa y minuciosa de Linklater se esmera en recordar de forma tan puntillosa como delicada todo ese arsenal pop que definió una época, la de la Norteamérica de finales de los 60, con el hombre americano a punto de pisar la luna. 17, Asbestas, de Rodrigo Sorogoyen. Fue Diego Soto en Twitter quien escribió, si la energía se mide en julios y la presión en pascales, propongo medir la tensión en sorogoyens. Y lo escribió, claro, después de ver, padecer, la última película del cineasta madrileño Rodrigo Sorogoyen, Asbestas, estrenada en el último festival de Cannes. Sorogoyen ya venía de algo tan bestial y sobresaliente como es su serie Antidisturbios 2020, por lo que era difícil superarse. Pero en Asbestas simplemente construye otra cosa, un relato de terror hiperdramático, de tensión asfixiante y opresiva, narrado con un pulso firme como el garrote vil, el plano fijo de duración infinita en la discusión del bar, es otra de las secuencias del año, pergeñando algo así como un Galician Gothic, donde los simpáticos lugareños de la aldea, Luis Zahera y Diego han ido en las interpretaciones españolas del año, se convierte en figuras aterradoras de la España negra, pues según la pintó Goya y la repintó José Gutiérrez Solana. 16, El hombre del norte de Robert Eggers, The Northman. Carrera meteórica la de Robert Eggers, que con solo dos films, el folk horror de la bruja 2015 y el cine expresionista paranoico del faro 2019, se ha hecho un hueco tanto en el lado arti como en el lado mainstream de la industria. Razones no faltan, Eggers es un director obsesionado con la puesta en escena, con la creación de atmósferas y con los cuentos de terror que coquetean con lo salvaje. Todo eso y más tiene esta burrada vikinga llamada El hombre del norte, donde Eggers salta al cine de gran presupuesto, adecuando a golpe de hacha sus particularísimas inquietudes, a saber, pesadillas místicas mezcladas con brujería, la violencia cruenta a la que se aboca el hombre, los lazos de sangre engangrenados, la iconografía del cuento clásico contada al calor de la hoguera, la fatalidad existencial del ser humano, bueno, probablemente excesiva, probablemente exagerada, probablemente una obra maestra. 15, Argentina 1985 de Santiago Mitre. Presentada en el Festival de Venecia y hoy por hoy una de las favoritas para llevarse el Oscar a la mejor película de habla no inglesa, a Argentina 1985 no solo es una grandísima película que mezcla el cine político, el biopic y el cine judicial, sino que además es un soberbio ejercicio de memoria histórica que respira orgullo y dignidad en cada uno de sus fotogramas. Crónica del juicio a los responsables de la dictadura argentina encabezada por el militar Jorge Rafael Videla, Argentina 1985 da fe de todas las dificultades a las que se enfrentaron los letrados responsables de la acusación liderados por el magistrado Julio César Estrasera. Un inmenso, como siempre, Ricardo Darín, en una película tan vibrante como emocionante y por momentos incluso divertida a pesar del inmenso drama que retrata. Mitre, además, este año tiene otra peli brutal, Pequeña Flow. 14, Elvis de Baz Luhrmann. Regresa Baz Luhrmann a la dirección, el único capaz de lanzar más fotogramas por segundos que Michael Bay en el cine contemporáneo y lo hace con un biopic bigger than ever del grande del enorme de la leyenda del rock and roll Elvis Presley. Elvis escoge como narrador al inefable manager del músico, el coronel Tom Parker, un Tom Hanks en modo la hora chanante. Y a partir de ahí sigue los pasos de Elvis desde su primer hit hasta conquistar la gloria eterna para finalmente morir víctima de la paranoia y las drogas. El andamiaje visual de Luhrmann es enmudecedor, totémico, imbuyéndose de la propia parafernalia estética de Elvis Presley, mimetizando momentos míticos del rey y a la postre dejar testimonio triste de cómo el talento puede ser devorado por la fama y las alimañas que crea. 13. La leyenda del rey cangrejo de Alessio Rigo de Riggi y Mateos Zopis, rey granchio. De rey a rey y tiro porque me toca, la leyenda del rey cangrejo, película italiana, presentada en la quincena de realizadores de Cannes 2021, es una película dividida en dos partes. La primera como si fuera un relato legendario de hermano Olmi, la segunda como si fuera un sueño selvático de Werner Herzog. Y en general las dos partes tienen un espíritu western de Anthony Mann que te tira de espaldas. En el siglo XIX un pastor de cabras borracho, Luchano, Gabriele Silly, se plantea delante del príncipe absolutista que pisotea al pueblo, lleva las de perder y acabará perdiendo, así que la segunda parte es la búsqueda de un sentido vital escondido en lo más recóndito de la Patagonia argentina. En definitiva, una fábula cinematográfica, y si me apretáis, la mejor fábula cinematográfica de este año. El 12 de Batman de Matt Reeves Con el universo decemplena reconstrucción, el Batman de tres horas de Matt Reeves ha acabado por convertirse en una isla de tremendo disfrute en medio de un gran mar de dudas. Robert Pattinson se calza a la perfección la capa del Batman detective y Paul Dano dispara la villanía de un enigma por la vía de la locura absoluta que en su día ya marcó el Joker de Heath Ledger. Reeves busca metamorfosearse en el David Fincher de los 90, el de Seven del 95, pero también en el Fincher de los 2000, el de Zodiac de 2007, es decir, el que retrata un investigador que llega desesperadamente tarde a los crímenes y, aún más angustioso, el del asesino esquivo al que nadie atrapará a no ser que él lo permita. Pelear por hacer una película mejor que las de Christopher Nolan era un engorro, así que Reeves hizo otra cosa y le salió rematadamente bien. Ojalá tenga continuidad. 11. ¿Qué vemos cuando miramos al cielo de Alexandre Coveritze? ¡Tíramelo, Siri! Momento de conocer a un cineasta al que no tenía nada controlado, el director georgiano Alexandre Coveritze, que con esta locura maravillosa que es, ¿qué vemos cuando miramos al cielo?, ganadora del premio FIPRESTI en el Festival de Berlín 2021, ha realizado una de las películas más inteligentes, audaces, emocionantes y sorprendentes del año. Coveritze, que además de cineasta es futbolero enloquecido y fan de León Messi hasta el tuétano, que la película cambia los resultados del Mundial de 2018 para que gane Argentina, hace de su película un arrebato romántico en modo minimal sci-fi, donde un chico y una chica quedan para verse al día siguiente, pero cuando despiertan su físico ha mutado al de otra persona. Es decir, ellos son los mismos, pero su apariencia es completamente distinta. Y en el camino que recorrerán para encontrarse Coveritze trata una topografía emocional de personas y lugares sometidos bajo el escrutinio del mejor uso del zoom que yo haya visto desde el Visconti de muerte en Venecia, el 71. Una obra maestra. 10. Alcarrás, declara Simón. ¡Qué inmenso año de cine español! No recuerdo otro igual desde, no sé, 1976, que fue el año del desencanto, de quién puede matar a un niño, de la siesta, de Pascual Duarte, de canciones para después de una guerra, de cría cuervos, de la anacoreta. Pero este año, ojo, porque además de las ya citadas en el top, también se estrenaron películas como A Punta Verónica, La Abuela de Paco Plaza, que me encanta la abuela, Cinco Lobitos de Alauda Ruiz de Azúa, Un año, una noche, de Isaac y la Cuesta, Irati, de Paul Urquijo, La consagración de la primavera, de Fernando Franco, Modelo 77, de Alberto Rodríguez, Mantícora, de Carlos Bermud, y Suro, de Miquel Gurrea. Vamos, increíble. Ahora, de todas ellas, mi ganadora, yo me quedo con Alcarrás. Segundo largometraje de Clara Simón, ganadora del oso de oro en Berlín, en un retrato al natural entre Jean Renoir y Roberto Rossellini, de la Cataluña interior, de la transformación brutal de los tiempos, de la familia con toda su belleza y también con toda su amargura. Con Simón poderosísima, manejando siempre una mirada íntima, ultra delicada, tremendamente respetuosa sobre lo narrado y que a través del mensaje, pues, tremendamente particular, hace de su película un gran texto fílmico universal. 9. Fire of Love de Sara Dosa Y es cierto, la directora norteamericana Sara Dosa ha sido la responsable de coordinar, ordenar y montar el increíble e ingente material que se halla entre los márgenes de esta obra cumbre del 2022 llamada Fire of Love. Pero claro, los autores reales de esta película son sus protagonistas, los vulcanólogos Morris Kraft y Katia Kraft, que durante más de 20 años de amor desaforado por los volcanes en erupción, estuvieron rodando imágenes enmudecedoras del infinito potencial destructivo e igualmente de una belleza pasmosa de los volcanes del planeta Tierra. Y que son las mismas que Dosa organiza en Fire of Love para que además de que la película sea un documental de geología avanzada que parece una tesis del MIT, sea también una historia de amor infinita narrada entre hilos de lava, magma petrificado y explosiones mortíferas que convierten todo lo que hay a su alrededor en mera ceniza. 8. Todo a la vez en todas partes de Dan Kwan y Daniel Sheinert Everything, Everywhere, All at Once Sin duda, uno de los mega hits del 2022, el multiverso bueno, obra de los Daniels, Dan Kwan y Daniel Sheinert, que son los autores de Swiss Army Man de 2016, está con Daniel Radcliffe Cadáver y tirándose pedos sin parar. Lo que significa que son unos cineastas que delinean con una asombrosa facilidad el lenguaje, tanto de lo ridículo como el de lo poético. Porque estos realmente alucinantes autores buscan y logran extraer de lo patético, de lo camp, incluso de lo escatológico, pedazos de lírica tragicómica que acaba por sacudirte bien fuerte con ambas manos y con los dedos como cachiporras. Todo a la vez en todas partes, protagonizada por una histórica Michelle Yeoh, es una filigrana argumental que acumula en sus infinitas capas universos un descalabro absoluto de ideas luminosas, ridículas, estrambóticas, abstractas, cósmicas, donde por igual se reparten hostias como panes, como momentos de una delicadeza asombrosa. Si es que hasta es capaz de emocionarte con un par de piedras a sus pies. Siete Vortex de Gaspar Noé El fin del mundo, el fin del amor No porque el amor se acabe, sino porque aquellos que lo viven enferman terriblemente y mueren. Gaspar Noé saca a la luz su poética más necrótica para contarnos los últimos días en la tierra de Louis, Darío Argento, metiéndose actor después de tantos años creando deliciosas pesadillas macabras y él, François Lebrun, icono de la Nouvelle Vague y protagonista inolvidable de La Mamá y la Puta del 73 de Jean Noustache. Y lo hace en pantalla partida, en una nueva filigrana estética marca de la casa porque Noé es de los cineastas más soberbios del cine contemporáneo, aunque por lo general el exceso de sus historias acabe por machacar hasta su prodigiosa manera de mover la cámara en espacios cerrados. Pero aquí no, aquí todo se equilibra, todo es magnífico, todo también es tristísimo, claro. Pero por eso Vortex creo que es su mejor película, por mucho que duela verla. 6. Nob, de Jordan Peele. La mejor película de terror del 2022. Eso que aún queda otra por decir en la lista. Pero la de Jordan Peele en el contexto del cine de género, del terror pero también del fantástico, ha sido el mayor éxito del año. Para mí, es mi opinión, mi opinión, mi opinión. Un tiburón en clave western reivindicando el papel de directores, actores y actrices especialistas de raza negra en la historia del cine, sustituyendo al escualo por una movida gigante en las nubes que vomita monedas. Y los protagonistas de la película, fieles a su filiación con el cinematógrafo, no tratan de matarlo, sino de filmarlo. Y en esa mecánica alucinante, también alucinada, se mezcla un simio asesino de una sitcom de los años 70 y sobre todo dos hermanos que se quieren, pero que se tendrán que querer aún mucho más si quieren salir de esta. Alta originalidad en el concepto, elegante y divertida en sus meandros con el suspense, ejemplar en su ejecución y brillante en su resolución. ¿Puede haber algo mejor? No, no, no. Entonces, ¿cuál era la otra película de terror del top mejor que esta, pero que no es mejor que esta? 5. Grímenes del futuro de David Cronenberg, Crimes of the Future Acabáramos, David Cronenberg, eso es trampa. La carta a Cronenberg, ¿cómo no va a ganar? Si es el mejor director que hemos citado hasta ahora. Y también el mejor de los que nos queda de la lista. Quizás con la excepción de... Pero solo quizás. David Cronenberg, tras años entregándonos películas que jugaban a perforarnos el cerebro desde el uso de la palabra dada en películas como Un Método Peligroso de 2011 o Cosmópolis de 2012, regresa a sus casi 80 años a los terrenos de la nueva carne, al body horror, a trastear con los órganos internos sean los que conocemos u otros preciosamente inventados. Órganos mutantes, órganos extraíbles, órganos tatuados, fría como la madre que la parió y con un reparto de escándalo con Vigo Mortensen, le ha sido y Kristen Stewart, Cronenberg baila con la cadera quebrada sobre su tumba inventándose vejigas gigantescas, autopsias como performances, terroristas del cuerpo humano. El único crimen que mola es el crimen del futuro. La nueva carne vive, larga vida, la nueva... Cuatro, Drive My Car de Ryusuke Hamaguchi, Doraibu Maika. Las cosas como son. Si yo hubiera visto Drive My Car hace un mes en vez de hace año y medio, igual era la película ganadora del top. Pero claro, la película se estrenó en mayo de 2021 en Cannes y desde entonces pues ha dado muchas vueltas ya. Por eso quizás esta cuarta posición sepa poco para la gran obra maestra que es la película del japonés Ryusuke Hamaguchi. Y eso que ya entró en el top del año pasado en sexto lugar con la otra maravilla que hizo en 2021, La ruleta de la fortuna y la fantasía. En Drive My Car Hamaguchi emplea tres horas donde cada minuto cuenta en adaptar un relato del escritor Haruki Murakami y así erigir una película que es una oda a la sanación del corazón roto. Un hombre viudo y su joven chofer trazarán una amistad preciosa casi, casi, casi sin usar las palabras. Y así, de alguna forma, reparar sus vidas y convertirlas en algo mejor. Riquísima en los detalles, perfecta en su puesta en escena, emocionante y sutil, Drive My Car habría sido un gran número uno. 3. RRR La mejor película de acción del 2022. No ha sido ni de Marvel, ni de DC, ni de Tom Cruise, ni de los calvos de Fast and Furious, sino este locurón absoluto llamado RRR. Rise, álzate, Roar, ruge, revolt, a la revolución. El director indio SS Rajamuli, el Michael Bay de la India, que allí es una estrella absoluta, ha colonizado gracias a Netflix. Es decir, se la ha devuelto a los ingleses colonialistas de la película clavándole el gran gol del cine de acción. El cine de fantasía, el cine romántico, el cine de espías, el cine musical. Si es que RRR lo tiene todo. ¿Quieres una pelea puñetazos con un tigre? ¡Patapam! ¿Quieres una entrada espectacular volcando un camión de animales salvajes? ¡Caabum! ¿Quieres matar con flechas a mil soldados ingleses? ¡Tracatrá! ¿Quieres un baile de Bollywood Total Epic en clave? Siete novias para siete hermanos, también te lo van a dar. Yo vi RRR con las manos en la cabeza y la mandíbula caída a las tres horas que dura, que dura como Drive My Car. Es el Drive My Car del cine indio. No, no, no. Que se me va. Es más como una peli de Batespenser y Terence Hill, donde se lanzan leopardos y motos en llamas al enemigo. Y esa presentación de personajes con un hombre enfrentándose a cientos con un palo. Es que, es que, chicos, chicas, es que tenéis que verla. Yo le voy a poner de número uno, que no me han dejado. ¡Ay, Tongo! ¡Tongo! Dos Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson. El maestro Paul Thomas Anderson, un director absolutamente magistral. No es Serra Jamuli, pero bueno, ha dirigido películas como Magnolia del 99, Pozos de ambición de 2007 o El hilo invisible de 2017, que fue nuestro top 1 del año 2017. En Licorice Pizza, Paul Thomas Anderson mira el mejor verano de su juventud en el Valle de San Fernando, enamorándose de una chica un poquito mayor que él. Y para darle forma, acogí a dos actores noveles como son Cooper Hoffman, el hijo del desaparecido Philip Seymour Hoffman, y la estrella del pop Alana Heim. Licorice Pizza es cuenta cuentos, es un conjunto de relatos donde, de forma elíptica, concentrando la emoción en aquellos puntos realmente importantes, se nos va contando la historia de amor de los protagonistas. Todo ello, claro, está con la perfecta puesta en escena de quien sabe que hoy por hoy, y aunque haya hecho broma soriana al respecto, es el mejor director de cine en activo. Pero no ha ganado, quizás también por el efecto Drive My Car, de ser una peli de 2021, o quizás simplemente porque me apetecía muchísimo decir que la mejor película de 2022 es... Estoy agotado, Verónica, Verón, estoy agotado, ¿eh? No me quedan fuerzas para el 1, no me quedan fuerzas para el 1, después del indio de Paul Thomas Anderson, de David Cronenberg, no me quedan fuerzas. Bueno, pero si hay llegado hasta aquí, soltamos el número 1, ¿no? Y vamos a estar juntos este año, que vamos a hacer cosas guapas este año, ya veréis, cosas súper inesperadas vamos a hacer este año, ya lo veréis, ya lo veréis. Y a ver, hoy a mí nos apetece mucho compartirlo con vosotros, ¿vale? Vamos ya, entonces, venga, pues vamos en 3, 2, 1, After Sun, de Charlotte Wells. Charlotte Wells, realizadora escocesa, que escribe, dirige y produce, con 34 años, a After Sun, su debut en el largometraje que ha distribuido a 24. Siguiendo la exquisita línea de realizadoras como Celine Sciamma en Petit Mamá en 2021, Joanna Hawk en el díptico de Souvenir 2019, incluso de nuestra Clara Simón en verano 1993-2017, Wells busca en su película reconstruir la memoria de su infancia, esto también es un coming of age, para de alguna forma hacer las paces con su padre. After Sun es la crónica de un último verano entre un padre divorciado Callum, un excelente Paul Mescal, el actor que ya no se enamoró con la serie Normal People, y su hija de 11 años, Sophie, a la que da vida la debutante y también excelente Frankie Corio, en un resort turco con la alegría de la decadencia propia del lugar. La película, narrada en forma de flashback a partir de las cintas de vídeo grabadas por la propia hija y su correspondiente extrapolación en la memoria de la joven, reconstruye momentos selectos del verano, pretendidamente azarosos, que funcionan como metonimias con dobles capas. ¿Qué quiere decir eso, Alex? Pues que a partir de esos pequeños fragmentos de aparente felicidad, habremos de reconstruir una verdad completa mucho más amarga, mucho más triste. La sensibilidad, la inteligencia, la exactitud en el plano que tiene After Sun, hace que esta, en apariencia pequeña película, adquiera un valor enorme en nuestro recuerdo. Y así, sin usar grandes golpes melodramáticos, sin ninguna estridencia, sin tampoco grito o llanto, After Sun se convierte en esa inmensa película triste que, sin embargo, gracias a su perfecta combinación de elementos éticos y estéticos, te acaba llenando de felicidad. Y ahí, nuestra medalla de oro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!